Con este sorteo, 8.418 de la Lotería Nacional, se sortearon tres Smart TV de diferentes tamaños. El principal de ellos de 50 pulgadas, que ya tiene dueño, por supuesto, y se trata justamente del abonado número 6.088, estamos hablando de Oscar Enrique Prafil, se va para el barrio Cañadón de Borges. Después tenemos también a Luis Sea, el abonado número 9.261, de la calle Sarmiento, al 1.200. Y también tenemos a Jorge Machado, con el abonado 20.184, de nuestra ciudad también. Cuota al día, abonado 6.088. Agradezco a Canal 4, que siempre estamos portando al día. Primeramente, agradecido por todo, porque no lo esperaba, esto tampoco, no lo soñaba. Hay una cosa que tenemos que disfrutarlo, cuidarlo, y siempre estar al día con la cota de Canal 4, que siempre está en todos lados. Lo miramos mucho, yo soy la persona que miro todas las noticias de la noche, así que estoy muy contento con usted, y toda la conducción de Canal 4, que siempre fui bien atendido. El jefe también, que siempre tuvo un buen contacto, así que estoy agradecido por todo. Bueno, a disfrutarlo ahora, ¿va a ver el Mundial? Ahora voy a ver el Mundial tranquilo, así que no me molesten más, no me llamen, porque voy a terminar el Mundial. Y seguimos ahora con la entrega del premio para el abonado 9.261, Luis Sea. Segundo premio, un Smart TV de 32 pulgadas. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Contento, la verdad, que las niñas querían un Smart, así que ahora ya por lo menos van a tener para su habitación un Smart. Y vos a disfrutar el Mundial. Sí, obvio, sí, a disfrutar el Mundial. Así, bien contento, empezamos bien, así, ojalá que terminemos bien el Mundial así. Bueno.